el día de hoy vamos a trabajar la ciencia geográfica ese va a ser nuestro título general y ya sabes que al momento de copiar le pones la fecha la fecha del día de hoy es 17 de marzo 17 del 03 si puedes ir copiando entonces nos preguntamos nosotros qué es la geografía y para eso tenemos una respuesta simplemente etimológica copiamos entonces la respuesta a qué es la geografía puede darse desde un punto de vista etimológico que es muy simple es bastante sencillo solamente agarramos las palabras y analizamos qué significa la palabra entonces geo tierra si tú lo sabes desde hace cuatro años incluso más tú recuerdas que geo izquierda y grafía que en vocablo griego significa grafín quiere decir descripción antiguamente los griegos simplemente trabajaban la descripción de la tierra caminaban viajaban veían y decían ah acá hay montañas acá hay lagos y los lagos son así tienen esta característica de temperatura este color los ríos tienen tanta cantidad de agua tiene muchos peces tienen minerales etcétera solamente describían es más se consideraba la geografía incluso lo que estaba más allá de nuestras fronteras más allá de lo que nuestros individuos captan no yo veía por ejemplo a lo lejos las estrellas y también lo consideraban parte de la actualmente como concepto científico podemos decir que la geografía es una ciencia natural pero también una ciencia social en qué aspecto la ciencia social se refiere al estudio del hombre bien y como ciencia natural se refiere a que este hombre está en constante interrelación con su medio ambiente y tú me dices por eso no le creo no le creo que estoy en relación con el medio ambiente estoy estudiando estoy sentadito no estoy en mi relación con el medio ambiente te pregunto qué está respirando qué está respirando aire 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 atmósfera la parte más baja de la atmósfera llamada tropósfera forma parte de la geografía del estudio de la geografía profesor ya puede ser que la atmósfera pero nada más que está sentado sobre tu sillita y tu sillita está en un suelo ese estudio lo que tú pisas se llama corteza específicamente cima con ese y también forma parte del estudio de la geografía porque se relaciona con nosotros y ya si quieres poner otro ejemplo sin el agua o fresco no podríamos vivir a lo mucho siete días y luego moriríamos de deshidratación mira aquí acá tenemos el espacio geográfico ¿qué es el espacio geográfico? ahora lo voy a poner no te preocupes, lo voy a poner el espacio geográfico es el lugar donde el hombre realiza sus actividades diarias sus actividades económicas no es toda la tierra no es todo el universo es un espacio nada más un espacio delimitado y se sabe ya cuál es ese espacio ahora dentro de este espacio geográfico vamos a encontrar estos cinco componentes geósfera el elemento sólido la tierra sobre la cual estamos parados el elemento gaseoso la atmósfera el aire que respiramos los vuelos comerciales el elemento líquido la hidrósfera el agua que bebemos con el cual nos saciamos además la biósfera porque el ser humano también se relaciona con otros seres vivos estamos hablando de plantas y animales es decir la flora y la fauna y todo eso está en constante relación con la antropósfera ¿te acuerdas qué significa el vocablo antropo? creo que cambio antropo hombre algunos lo llaman sociósfera porque el hombre dice que vive en sociedad no vive solo pero también se le puede llamar antropósfera ¿no? entonces voy a hacer algunas consultas avanzamos con los límites del espacio geográfico te dije yo el espacio geográfico es una parte de todo lo que nosotros podemos ver y conocer una parte y esa parte ya está delimitada tiene sus dimensiones ya definidas por ejemplo acá tenemos la letra A esto es la atmósfera todo esto es la atmósfera pero no toda la atmósfera forma parte del espacio geográfico solamente la baja atmósfera que se encuentra desde el nivel del mar hasta una altitud de 35 o 40 kilómetros ¿por qué la altitud es variada? porque recuerda que la tierra tiene un ensanchamiento en el ecuador y un achatamiento en los polos por eso es que también ocurre eso con la atmósfera letra B en la geósfera todo esto es la geósfera la parte sólida de la tierra pero no toda la tierra hacia el centro del planeta forma parte del espacio geográfico solamente la tapa más superficial llamada litósfera que abarca desde el nivel del mar donde estamos parados hasta una profundidad aproximada de 11 a 15 kilómetros ¿por qué? porque ahí el hombre todavía realiza actividades extracción de agua extracción de petróleo minerales gas natural etcétera más abajo ya no no forma parte del espacio geográfico porque ahí el hombre no hace ninguna actividad todavía y por último en el elemento líquido la hidrósfera no todo el océano forma parte del espacio geográfico solo una parte llamada zona fotita que es desde el nivel del mar ese mar en el cual te bañas en la playita hasta una profundidad de 200 metros ¿por qué? porque más allá de los 200 metros ya no llega la luz solar entonces solo hasta la zona fotica llega la luz solar y si llega la luz solar se puede realizar fotosíntesis los microorganismos pueden realizar fotosíntesis y eso genera la abundancia de peces si hay peces hay peces entonces el agua ahí para el suelo lo llega el agua es cálida ¿cómo dices? el agua es cálida cuando entonces al momento de copiar nosotros vamos a poner aquí límites límites estos son los límites del espacio geográfico conozcamos ahora el paisaje el paisaje lo definimos como la parte del espacio geográfico que está visible que es propenso a ser captado por nuestros sentidos ese es el paisaje ya es el objeto de estudio de la geografía porque nosotros no captamos todo el espacio geográfico tampoco lo que vemos a nuestro alrededor por ejemplo los cerros y ríos que estamos viendo ahorita acá en en Coyinticidio forma parte de nuestro paisaje cuando vamos a la selva y vemos los frondosos árboles animales ese es el paisaje que están viendo ¿ya? el paisaje puede clasificarse como un hecho geográfico o un fenómeno geográfico un hecho geográfico se caracteriza por ser bastante lento algo que va cambiando pero muy lento casi imperceptible para el hombre su transformación su modificación se da en cientos y miles de años por lo tanto no lo vamos a ver el caso de las cordilleras como la de los Andes está creciendo a razón de un centímetro cada doscientos cincuenta años aproximadamente o sea no lo vamos a sentir los tablazos en el Perú están creciendo cuatro cuatro centímetros cada veinticinco años aproximadamente o sea no lo vamos a sentir es imposible y a su vez es tan lento que parece estático cambia lentamente y al ser un cambio lento no genera consecuencias inmediatas sino a largo plazo nosotros no sentimos las consecuencias mientras que en un fenómeno geográfico si se dan cambios rápidos incluso pueden ser cambios bruscos y pueden traer consecuencias negativas eso es un fenómeno geográfico si la consecuencia del fenómeno geográfico es sumamente negativa y perjudicial para el hombre para el hombre ya se le llama desastre solamente es función de manejar términos nada más desastre conozcamos ahora los agentes geográficos un agente geográfico es todo aquel que modifica el espacio geográfico todo aquel que modifica la naturaleza y hay muchos agentes que modifican los vientos cuando soplan hacen que la arena por ejemplo se mueva está modificando el medio ambiente la lluvia al caer con intensidad sobre las rocas hace que se generen se desgasten estas rocas y se vayan carcomiendo el agua de mar con su fuerza hace que también las rocas tomen ciertas formas características como la catedral enica el agua subterránea muchos agentes geográficos forman parte de la modificación de la tierra pero el principal agente geográfico el principal agente modificador de la naturaleza es el hombre es el principal agente geográfico y acá tenemos un ejemplo esto era un conjunto de montañas en la ceja de selva ¿qué hizo el hombre? lo modificó y lo convirtió en un centro habitacional administrativo es decir machu pic si te das cuenta esto no lo ha hecho la lluvia no lo ha hecho la naturaleza no lo ha hecho el viento lo ha hecho el ser humano el hombre ha realizado todo este trabajo modificando la naturaleza conclusión el hombre es el principal agente geográfico ahora sí como estamos hablando todo de la ciencia geográfica tenemos que hablar también de su división y la geografía se divide en tres grandes ramas principalmente en dos la geografía general y la geografía regional esta geografía general que es la que vamos a estudiar todo el año se divide ya en tres grandes ramas la geografía física la geografía biológica y la geografía humana ¿a qué se refiere la geografía general? estudia todo el ecosistema y su relación con el hombre todo, todo en general habla términos generales no se dice luego de luego de una lluvia torrencial el clima se siente más cálido eso es general eso va a ocurrir aquí y en el otro lado del mundo porque el agua tiene la característica para almacenar calor eso ocurre en todo el mundo eso es la geografía general pero la geografía regional te va a decir el clima de la localidad de Coyique es de tal forma y eso no se va a repetir en ninguna parte del mundo porque es una característica solamente de esta localidad ¿ya? solamente de esta región por eso se llama región dentro de la geografía general encontramos la geografía física que estudia todo lo inerte todo lo que no tiene vida todo lo inerte la geografía biológica esto se estudia todo lo relacionado a los seres vivos y la geografía humana que a pesar de ser un ser vivo el ser humano el hombre su modo de organización hace que se le distribuya en otro tipo de geografía humana dentro de la geografía física vamos a encontrar pues la climatología meteorología hidrología petrología edafología etcétera todo lo que estudia lo inerte en la geografía biológica vamos a encontrar por ejemplo la fitogeografía que estudia las plantas y la zogeografía que estudia los animales y dentro de la geografía humana todo lo relacionado a la organización del hombre dentro de los humanos demografía geografía política geografía económica geopolítica entre otros ¿no? la geografía también tiene algunas ciencias auxiliares que nos van a ayudar en el estudio de este curso y de esta ciencia por ejemplo la astronomía que se encarga de estudiar los astros del sistema solar que indirectamente incluyen incluyen y han incluido en la vida de las personas sobre todo la luna y eso que ejercen un efecto directo sobre la tierra la meteorología que estudia no los meteoros sino los fenómenos meteorológicos ¿cuáles son estos? la lluvia el granizo los truenos los rayos relámpagos torbellinos de repente la ecología que básicamente estudia la relación de el hombre con este medio geográfico único que es los animales con la naturaleza ¿algún impacto tiene el hombre sobre ellos? claro que sí el hombre tala el hombre caza el hombre de freda tiene un impacto en la ecología la demografía que estudia la distribución de la población acá se habla de fenómenos migratorios por ejemplo un caso particular actualmente sería estudiar el caso de los venezolanos por qué es que vienen por qué es que están migrando de su país acá a otro país de América incluye Perú la eología no no la climatología climatología estudia los fenómenos atmosféricos los fenómenos climáticos los elementos del clima la presión atmosférica la humedad relativa la temperatura atmosférica etcétera la eología que estudia los vientos la geología que estudia la evolución de la tierra la orografía que estudia las montañas y cordilleras y la petrología que estudia las rocas las rocas vamos a terminar de copiar hasta aquí nada más ya acá te dejo las ciencias auxiliares y su respectivo ámbito de estudio ya voy a estar publicando ya el video mañana por la mañana que el internet es un poquito más también te voy a dejar la tarea ya